¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un video más del canal. Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en Instinto Bikers Sucursal Centro con nuestro buen amigo David. David, ¿cómo estás amigo? Mi estimado amigo, muy contento de que nos vengas a visitar. Muchas gracias por la conferencia y pues aquí estamos a la orden. Bueno amigos, el día de hoy venimos con esta visita. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una rodada a Acapulco en dos motocicletas con mi papá, la Versys 300 y la KTM Duke 790. Pero ciertamente queremos rodar con tranquilidad y el hecho de que estemos aquí, bueno pues es precisamente por esa situación. Cuéntanos David, ¿qué es lo que hace exactamente Instinto Bikers? Claro que sí amigo, nosotros en Instinto Bikers ya somos la empresa número uno en recuperación y protección de motocicletas. Buscamos no solamente proteger el patrimonio, sino que sabemos que cada moto es un sueño de nuestros usuarios y buscamos proteger sus sueños. Entonces a través de nuestro servicio integral, que incluye la instalación, capacitación, garantía, soporte técnico y también asistencia legal, pues buscamos que tengan más seguridad y más tranquilidad al momento que ruedan su motocicleta, ¿no? Ok, bueno eso me parece muy interesante porque generalmente alguien que me pregunta sobre alarmas, piensa que Instinto Bikers es solamente una alarma, pero no, me estás comentando que es un servicio integral, ¿no? Así es amigos, damos todo un servicio de post-venta, ¿no? Al momento no solamente te instalamos el dispositivo de manera profesional y con un tema de calidad para que estés tranquilo con respecto a la instalación de tu motocicleta, sino que también damos un servicio post-venta que incluye desde la asistencia técnica hasta el momento de un robo, la recuperación y el protocolo de reacción que tenemos con las autoridades, no solamente de la Ciudad de México y área metropolitana, sino también al interior de la República. Bueno amigo, eso está muy bien, pero también ahora que voy a hacer esta ruta, cuéntanos un poco, tú que has visto tantos robos de motocicleta, cuéntanos un poquito acerca de la experiencia que hay de los usuarios con respecto a los robos que surgen durante una rodada, cuéntanos cómo se suscita o cuáles son las precauciones que debemos de tener. Sí amigo, bueno mira, ya en esta empresa llevamos ya más de mil motos recuperadas en estos cuatro años, tenemos una efectividad muy buena en robo con violencia casi al 100% y buscamos principalmente, cuando está estacionada la moto buscamos prevenir el robo, cuando es un robo con violencia buscamos combatirlo a través de un protocolo de reacción. En las rodadas es menos común que surjan los robos, sin embargo sí sucede, por ejemplo ayer hubo una historia de terrores de que recibimos unas llamadas, no hace como un mes o dos meses de que unos novios habían ido a rodar precisamente allá a Acapulco, espero que no suceda, se habían ido a rodar y bueno pues normalmente yo también lo he hecho, pues quieres disfrutar del paisaje, quieres tomar fotos del recuerdo y pues aprovechan los delincuentes, no ese momento en el que te detienes para tomarte una foto, bueno pues para despojarte de tu motocicleta. Sin embargo bueno gracias a la Guardia Nacional que nos apoyó allá, un gran saludo, se pudo recuperar la motocicleta, se aplicó todo el protocolo de reacción y bueno su rodada de ensoño pues continuó para estos chavos. Perfecto, bueno pues ahí está la experiencia que nos brinda nuestro amigo David acerca de lo que ha visto, pues yo también, ¿qué les puedo decir amigos? O sea las cuestiones más básicas del mundo, desde no dejar la llave pegada a veces nos confiamos demasiado por el lugar o en el torno en el que estamos que nos sentimos seguros aparentemente, pero en todo momento hay que estar atentos con la motocicleta para prevenir este tipo de situaciones. Sin más amigos espero que les haya gustado esta breve intervención aquí en Instinto Biker y de verdad si quieren comprar tranquilidad deben de optar por un servicio que les brinde eso, precisamente tranquilidad para su motocicleta. Yo de plano es la segunda, bueno ya con esas son tres motos a las que les instalo la alarma y si te brinda cierta seguridad amigos. Así que bueno sin más, ahora sí vamos con la rodada. David, ¿algo que quieras agregar? Mis estimados amigos muchísimas gracias, pues ya síguenos en nuestras redes sociales que ya las conocen y bueno pues por aquí nos estaremos viendo amigo. Por supuesto. Gracias por ver el video. Seguramente estás por hacer la rodada de tus sueños, tu primera aventura o una más de muchas. Hoy además de compartir mi experiencia viajando con mis padres al bello puerto de Acapulco, les quiero dar algunos consejos para una rodada. Tómense como unos tips para allá donde sea que vayas, ya sea solo o acompañado. Y si es Acapulco, qué mejor. Número 1. Prepara tu motocicleta. Un punto muy importante, pues si bien los fierros no tienen palabra, nosotros sí podemos disminuir el riesgo de un desperfecto en nuestra ruta. Lo primero es verificar el estado de tu cadena, que se encuentre correctamente tensa, limpia y lubricada. El ajuste de tensión correcto lo encuentras en el manual de tu moto e inclusive bajo el asiento o en el basculante. Ahí también puedes encontrar la presión correcta de tus neumáticos. Créeme que un neumático poco o muy inflado puede alterar mucho el comportamiento de tu moto. Un último punto a verificar en tu moto es el estado de sus líquidos y neumáticos. Recuerda realizar sus servicios en tiempo y forma para garantizar la mayor fiabilidad de tu motor y frenos. Inclusive te recomiendo que llenes el tanque de tu moto un día antes de salir a tu ruta. Número 2. Equipaje. Algunas motos tienen bien resuelto este tema, pues ya cuentan con baúles y o alforjas. Sin embargo, si no cuentas con alguno de estos, puedes optar por una mochila en tu espalda e inclusive agregar una más en el asiento de atrás y sujetarla con una red elástica. Si es que viajas solo. Otro aditamento útil son los tank bag, que puede hacer más práctico poder almacenar los objetos de mano. Número 3. Planea bien tu ruta. Es necesario que antes de salir a una rodada larga, fijes correctamente el punto de origen, de destino y los de descanso. Te sugiero que descargue los mapas en tu dispositivo, puesto que durante la ruta, muy probablemente habrá puntos donde se carezca de conexión a internet o telefonía. Si no conoces nada de la ruta, nunca está por demás pedir alguna sugerencia a alguien que la conozca. Muchas veces, los consejos hacen la diferencia. Número 4. Usa el equipo adecuado. Sé que muchos pueden obviar este punto. Sin embargo, no está por demás reiterarlo. Usa el equipo completo para tu moto. Si tu presupuesto es limitado, te dejo un video que seguro te resultará útil en la parte superior de tu pantalla. Podemos evitar una gran variedad de lesiones usando el equipo correcto. Toma en cuenta ropa fresca si viajas a un lugar caluroso o bien algo más térmico si pasas por zonas frías. También te recomiendo llevar un trapo contigo. Las micas de nuestros cascos son un imán de suciedad en el camino. Número 5. Siempre atento en la ruta. La tensión es indispensable a la hora de manejar cualquier vehículo, sobremanera si es una motocicleta. Y es que estoy de acuerdo que algunas veces los paisajes son hermosos, pero nunca te descuides. Nunca sabes cuándo te encontrarás un bache, un tope, alguna coladera destapada e inclusive un accidente vial. Todo esto que estás viendo fue precisamente en esta ruta de Acapulco. Otro consejo que te doy si es que viajas con uno o más moteros es que te muevas a tu ritmo. No intentes sobrepasar tus capacidades si alguien va más rápido que tú. Y por último, disfruta cada momento. La vida es limitada y si decides vivirla sobre dos ruedas, sabe aún mejor. La vida es limitada y si decides vivirla sobre dos ruedas, sabe aún mejor. La vida es limitada y si decides vivirla sobre dos ruedas, sabe aún mejor. La vida es limitada y si decides vivirla sobre dos ruedas, sabe aún mejor. Excelentes rutas a todos mis hermanos moteros y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.